A mi piruleta A mi piruleta ¡Ego mueve su cola! A mi piruleta ¿Qué pasa? Que guapa Es suave Suavita es suavita A mi piruleta Que guapa ¿Cuánto tiempo lleva piruleta? ¿Dónde cogiste piruleta? La piruleta ¡Es verdad! ¡Pirulosa! ¡Pirulosa! La piruleta La Virgen Miki Gracias por ver el video.